bienvenidas una vez más aquí al canal en esta ocasión les traigo a mostrar cómo es que yo trato de estar componiendo este acrílico que se supone brilla en la oscuridad les quiero comentar que el color color perdón inicial me gusta mucho cómo es que luce aunque se ve bastante parchoso hay partes en donde me queda el color y hay otras en donde se ve bastante translúcido y también hay otras partes en donde me queda un poquito más blanco no sé a qué se deba a esto no sé si sea por el pigmento que le echan cuando se supone que tiene que brillar en la oscuridad o no sé el punto es de que me cuesta mucho trabajo dejar una uña uniforme en tono y por eso es que lo quiero arreglar ya que es pues nuevo el acrílico es bastante producto y no lo quiero dejar sin ser utilizado también les quiero comentar que en la fotografía se alcanza a apreciar un color de este que no se alcanza a apreciar en mi otro vídeo y creo que esto es porque puse una capa bastante ligera en color y eso hace a que el color que brilla en lo oscuro pues se note un poquito más ya que cuando yo lo estuve colocando en el set pues como ya les dije anteriormente es bastante translúcido y trato de trabajar con el capa tras capa tras capa y eso creo que oculta un poco el brillo que debería de tener en la oscuridad aquí yo ya estoy comenzando con la mezcla yo ya tenía este polvito que es precisamente un polvo de estos que hace que brillen cuando todo está oscuro esto se carga con una luz artificial ya sea en lámparas o con la misma luz de tu teléfono inclusive no es necesario que sea artificial si estás en el sol mucho tiempo y luego entras a un lugar un poquito con menos luz se va a ver cómo es que brilla tiene un color muy bonito yo lo compré no recuerdo si fue en amazon o en ebay trae bastante cantidad para para estar mezclándolo en mi caso en acrílicos y yo ya he trabajado con él anteriormente y me gusta mucho el resultado para darle un poquito más de color y que me quede un poquito más uniforme simplemente utilicé un un pigmento en polvo su nombre es violeta les enseñe hace un momento cuál estuve utilizando yo y simplemente voy a estar yéndome de cantidad en cantidad con el acrílico para ir quitando todos estos grumitos tanto del del polvo que brilla y de del pigmento aquí yo trato de ir mezclando ya que no sabía si me iba a alcanzar toda la mezcla colocarla en el envase principal que es donde viene el que el acrílico este pero me doy cuenta que si me va a alcanzar el espacio así que aquí empiezo a regresarlo a este mismo para así ya poder mezclarlo todo junto obviamente que yo ya quité como les dije todos estos grumitos de de estos cositas que estuve poniendo estos polvos que estuve colocando anteriormente y eso me ayuda a que se mezcle más fácil aquí le echo o le coloco tres cucharadas un poquito más grandes de este polvito que brilla y simplemente empiezo a mezclar todo aquí yo ya terminé así es como me queda voy a estarles mostrando con otro tip como es que me queda nuevo nuevo acrílico que estuve formando me gusta mucho la tonalidad este este pigmento tiene un poquito de destellos pero como mezcle bastante acrílico que ya tenía anteriormente no se alcanzan a distinguir mucho a mí no me molestan de hecho me gusta mucho como es que se mira y como ustedes pueden ver pues ya el color me queda más uniforme es mucho más fácil estar aplicándolo en el tip y obviamente más adelante les voy a traer un vídeo o un nuevo set con este acrílico aquí yo nada más después de la aplicación de al acrílico voy a estar realizando una imagen con mi puntero y con un poquito de gel oscuro o gel negro quiero estar realizando esta famosísima imagen de mickey mouse donde sale de un lado y nada más se ve como la mitad de su cara y sus orejitas y esto es obviamente opcional esto simplemente yo lo estoy haciendo para darle un poquito más de vida al a la aplicación que estuve realizando así es como me queda y más adelante las dejo con el resultado final espero que les haya gustado les sirva de algo que se hayan entretenido junto conmigo y les agradezco mucho que pasen a visitarme una vez más nos estamos escuchando hasta un nuevo vídeo